¿Qué es la rutina de estudios? Le gustó muchísimo y Johnny, como es más grande, vamos a ver si puede ir a una escuela digital. Van a tener una persona que, aparte de enseñarles español, les va a dar apoyo escolar. Bueno, jugar, conocer chicos, pasarla bien, así que bueno, yo creo que es un paso muy importante en la integración. Están contentos, ya se han hecho los chequeos médicos los chicos, empiezan las clases de español, así que se van encaminando. ¿Cómo toman ustedes que un diario como el Washington Post haya, bueno, publicado una nota referida al trabajo que viene haciendo San Luis? Con mucho orgullo, mucho orgullo de que acá se les abran las puertas cuando en otros lugares se les cierran. Ha tenido repercusión mundial, además, por ser un diario tan vertigioso. Sí, sí, que es algo muy, muy importante que se conozca lo que San Luis está haciendo.